Ángeles, vámonos, suéltela que repare Yo lo caí y crecí, fue una presión inmensa por ese intervía Una mujer en el medio que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No puedo dejar de estar contra todo mi canto Yo lo tengo hasta la última vuelta Un canto que hoy me fue tan triste derrota Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Y ahora te vas, abriendo que no pude llorar Es la última, el amor que yo por ti sentía Y es que le darás todo lo que no te diste a mí El amor que yo por ti, soy yo, algún día Y ahora se va, sabiendo que no pude no hablar Y ahora se va, el amor que yo por ti sentía Y es que le darás todo lo que no te diste a mí Y ahora se va, sabiendo que no te diste a mí Yo por ti, soy yo, algún día Hey